Toda la vida luchando Una lluvia de cristalza sobre mí Que en el pecho se me traba Si en un boi destino lo quedo Una lluvia de cristalza sobre mí Que en el pecho se me traba Una lluvia de cristalza sobre mí Que en el pecho se me traba Una lluvia de cristalza sobre mí Este mundo no puedo Todo tu camina Que en el pecho se me traba Te manda Que en el pecho se me traba Yo, 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 yo Por qué, por qué, por qué, si tú estás Y por qué el mío no pueda llenar Y por qué todas las piedras se luchan Y por qué el mío no pueda llenar Y por qué el mío no pueda llenar Y por qué el mío no pueda llenar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!